¡Órale! Lo que tú quieras, papi. Espérate. Ah, sí, mira, Cris. Cris. ¿Tienes el rojo? Ahí agarré. Dale. Yo, yo. A ver, Cami. De donde quieras, Cami. No solo de ahí. Y lo que no te guste, me lo guardas. Agárralo, Cami, con la otra mano. ¡Órale! ¿Todo eso te vas a comer? Sí. ¡Ayúdame! 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 Creo que casi lo ponía. ¡Piernas! Si es el niño, Dios. ¡Ayúdame! Hola, ¿quién sigue? Me voy a cortarle. ¿Es un pastel? ¿Te lo agarro? No. ¿No es pastel? No, no es pastel. Parece, pero no es. Es un pastel, chico pastel, ¿eh? Pero está muy bien acá. Está sabroso. Es un pastel, chico pastel, ¿eh? Es un pastel, chico pastel, ¿eh? Sí, chico. Hola, aquel. Levántate, chico. A ver, aquí. Dame la mano, amor. Aquí está su lechita, ¿eh? Ahorita se las doy. ¿Qué lechita? ¿Te gusta? Esa se llama, este... Ate. Ah, sí, Ate. No, 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 no. Tienes. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya. Mira solo la foto. A mí me salió diferente, mira. A ver, aquí están las lechitas. A ver. Ponle a los demás, a ver, dale. ¡Hola! Chicas, tomando fotos, te pones. ¿Ahí están las lechitas? Ah, sí. Y a ver. Ahí están. A ver, ¿quién sigue? Ahí está. Ahí está. A ver, Luis. No había tiempo. Los pedacitos que tienen, ¿pero cómo? Es de vainilla con chips. Salud. A ver, a ver, a ver. A ver, John. A ver, Dani. Ayúdenme, agarrarme. Ay, ya se tocó. Ay, ya se tocó, Julio. Ay, casi lo borran la cabeza. Así. Casi lo dejo. Ahí está. Aquí lo voy a poner. ¿Cuántos van, eh? Dame mi celadito. A ver, Chelly, ándale. A ver, háganse un ladito para que le toque a Chelly. Guarden los niños, eh. Es el tuyo, Cami. Está muy sabrosa. Sí. Aquí les dejo esta. Yo me voy a llevar aquí ya. Ándale. Para tú, mami. Yo te tomo una foto. Falta a mi papá también. A ver, Chica. Y a mi papá. Ay, pero es que yo quiero... ¿Por qué no? ¿Por qué no le tomen una foto, niño? Dios, un besamecita. Ah, sí. Bendecida. A ver, mamá. Lleven la cuenta, eh. Porque... Vamos a esconderle. ¿Qué comprar tamales, eh? Mi mamá lo va a comprar. Salió así. Que se las pague a mi tía. A ver, aquí al lado para... A ver. Es que era cómo salió la foto, tía. A ver, pa. ¿Cómo salió? A ver. A ver. A ver. Oye, mi chico. Es malo. Ah, ahí está. No te mata. 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 A lo mejor en medio. Ajá. ¿Vos lo destapó por ahí? No. No. No te mata. No te mata. Espérate. Yo creo que sí me ha quedado. Pues vamos a... A terminarnos la rebanada. Porque a mí sí me tocó. A mí sí me tocó. A mí sí. Ya.